El estadio municipal de Pérez Celedón lució repleto con el tradicional partido de los sacerdotes que se realiza en nuestro cantón en el marco de las fiestas a nuestro santo patrono. El duelo entre la diócesis de San Isidro del General y la arquidiócesis de San José terminó con un 3x11 en favor de los visitantes, pero más allá del resultado, se cumplió con el objetivo que fue colaborar y pasar una noche llena de emociones y grandes momentos. Agradecemos a los hermanos de San José que vinieron, quedamos contentos, 8 a 8 es un buen marcador, verdad, 8 a 8 es un buen marcador, no en serio ya perdimos, pero perdimos contentos porque mantuvimos una tradición de 25 años, tenemos 25 años, estar viniendo a hogar todos los años en honor a San Isidro y alguna vez se gana, otra vez se pierde, bendito sea Dios, fue una noche fraternidad, una noche linda, vean que noche más linda. Muy linda la actividad, la gente preciosa, que bonito el ambiente que se armó como si fuera un partido de primera, verdad, la gente animando, la gente muy metida en el partido y eso fue lo más bonito, verdad, que vinimos a disfrutar, ninguno aquí era profesional, nadie era, la mayoría sacerdotes de la arquidiócesis y también de la diócesis de San Isidro, entonces es lo bonito, compartir. Para mí es un gran honor poder acompañarlos aquí, la experiencia fue súper enriquecedora, sobre todo porque se nota la experiencia de la alegría, disfrutar como iglesia y más allá de los resultados, aquí lo importante es crecer en fraternidad, en alegría, es muy bonito poder compartir con los hermanos sacerdotes de otras diócesis y ver también cómo vamos adelante con los procesos pastorales y esto, el deporte también, integrar en la vida de fe. La idea es compartir, esa es más la idea y que la gente pueda llegar y ver a los sacerdotes que son personas que comparten la vida con una misión específica, pero eso es lo bonito, eso es lo bonito, que se pueda compartir y por eso no vamos a resaltar el marcador, pero se ha compartido y que la gente pueda también disfrutar y ver a los sacerdotes ahí en el campo de hueco. Muy agradecido, ese partido es una fiesta tan bonita y colaborar, colaborar con los padres, la verdad que estamos aquí para servir y muy agradecido, la verdad, muy bonito el partido. A Chará que fue un tanto gol de verdad, pero ahí. Un año más, la fiesta del fútbol unió a la familia generaleña en torno a los sacerdotes en el terreno de juego.